¡Hola! Bienvenidos una vez más a este videoblog de Jacques Loro. En este vídeo vamos a reaccionar a una nueva canción que escucharemos participando en Liverpool 2023, en esa Eurovisión que tendremos en Reino Unido y no en Ucrania, a pesar de que haya sido este país el ganador. Y en esta ocasión vamos a escuchar qué tal suena el ganador del Eurosong, que es la preselección por Bélgica de este año. Y parece ser que ha sido Gustav, con la canción Because of You, en inglés, esta vez Bélgica. Vamos a ver qué tal suena. Justo después de la intro. Bueno, pues oye, una canción movidita, rítmica, me he tirado unos sonidos un poco, quizás, oye enteros, eso sí que es verdad, con ese pum pum pum, pum pum pum, que suena así de fondo, sobre todo de cara al estribillo. No tiene estribillo porque es verdad que es un poco plano en ese sentido, no termina de explotar en un estribillo un poquito más potente y tal, pero desde luego, bueno, puede ser interesante, es verdad, también por la imagen que él proyecta, también las coristas muy buenas, por cierto. Puede que visualmente puede llevar algo que englobe y que tal, pero no deja de ser efectivamente una canción pop bastante estándar en ese sentido, a pesar de que le pongas estos sonidos un poco más ochenteros, que digo yo, de que se te queda un poco más pegadiza en la cabeza. Pero aparte de esto, pues una canción, sí, agradable de escuchar, pero pues bueno, simpática, sin más. Y vosotros ya me diréis qué es lo que opináis al respecto de la candidatura belga este año en Eurovisión. Ya sabéis que tenéis aquí abajo todo el espacio del mundo para escribir vuestro opinión al respecto de esto. Y nada, nosotros nos vemos en la próxima visión, una nueva reacción más a otra canción nueva que va a salir de cara a Liverpool 2023. Y menos tanto vosotros, sed buenos, eh. Bye bye.